Carlos Beltrán no pudo terminar las prácticas, el argentino espera que la dolencia no sea de consideración El volante tuvo una gran actuación ante San Martín, anotó el 2 a 0 en el Callao, no quiere perderse lo que queda del torneo clausura El semblante en los jugadores del equipo dominó es bueno, el ganar de visita da eso, sobre todo porque se sigue en la pelea por el título del clausura Restan 5 fechas para que culmine el torneo, de los cuales Melgar jugará 3 partidos en condición de local Ya no tenemos argen de error, vamos a salir a todos lados, así sea de local o de visitante, a tratar de buscar los 3 puntos que no hacen falta Y bueno, como te dije recién, a tratar de seguir peleando de arriba Beltrán con su estilo peculiar resume como se debe afrontar lo que queda del clausura Ahora faltan 5 partidos, así que vamos a seguir peleando ahí como se debe y bueno, a seguir metiendo huevo y seguir corriendo como lo estamos jugando Sacar 3 puntos en Lima son súper importantes contra un rival complicado, así que vamos a seguir peleando Sabemos que estamos ahí a 4 puntos y bueno, nos queda un partido contra Alianz acá todavía Este miércoles el equipo rojinegro entrenará en el estadio municipal de Sachaca desde las 9 horas de la mañana Para la noche del viernes, los hinchas están organizando un banderazo